3. Este último curso académico ha provocado grandes cambios en la vida de la princesa Leonor. La heredera ingresó en la Academia General de Zaragoza el pasado mes de agosto y el 31 de octubre alcanzó la mayoría de edad. Desde que abandonó Zarzuela, todos los pasos de la hermana de la infanta Sofía son analizados al milímetro, algo que molesta en especial a doña Leticia, que siempre ha luchado por la privacidad de su hija. Así las cosas, desde este sábado, circula por redes sociales un retrato en blanco y negro que supuestamente corresponde a la princesa Leonor. Según los usuarios que han difundido la instantánea, esta imagen pertenece a la sesión fotográfica que Annie Leibovitz realizó a Felipe VI y Leticia el pasado 7 de febrero. Casa Real ya ha confirmado que el retrato es totalmente falso y fruto de la inteligencia artificial, según ha publicado este domingo la revista Lecturas. En la ya famosa imagen, Leonor aparece en primer plano, con un moño alto como peinado y un jersey negro. Annie Leibovitz, una de las mejores fotógrafas del mundo, fue la encargada de retratar a Felipe VI y Leticia. Serán los nuevos posados oficiales que se editarán para conmemorar el próximo vigésimo aniversario de su boda de estado y el décimo de la proclamación del rey. La sesión costó 135.000 euros y tuvo lugar el miércoles 7 de febrero en el Palacio Real. La sesión costó 135.000 euros y tuvo lugar el miércoles 7 de febrero. La sesión costó 135.000 euros y tuvo lugar el miércoles 7 de febrero. La sesión costó 135.000 euros y tuvo lugar el miércoles 7 de febrero.